El mosquito Aedes aegypti es el mismo transmisor del dengue, el chikungunya y el zika. La enfermedad puede ser asintomática aunque después del tercer día de la picadura se puede sentir fiebre, dolor de cabeza y dolor en los músculos. Es muy importante evitar la enfermedad tomando ciertas medidas preventivas. Se recomienda en las áreas donde está el insecto es colocar e impedir de que el insecto entre a las habitaciones mediante mosquiteros y eso. Igualmente impedir de que haya reproducción del insecto, entonces mirar que en los estanques, mirar que en los floreros, mirar que en las piscinas, mantenerlas lo más limpio posible. Las zonas de clima cálido son las que presentan mayor presencia del zika. Los médicos recomiendan el uso de repelente y no exponer tanto la piel. Para las personas se recomienda utilizar ropa que cubra lo mayor área posible. Igualmente usar insecticidas para evitar el contacto con el insecto. Ya que se acerca la temporada de vacaciones, quienes piensen viajar a lugares de riesgo deben aplicar estas medidas para evitar que el número de contagiados siga en aumento. Una enfermedad donde hay que tener alto cuidado. Esto es tratar de controlar al máximo los vectores y controlar la diseminación de la enfermedad. Limpiar los canales de agua lluvia, mantener limpios los espacios abiertos y evitar los objetos donde se pueda almacenar agua son medidas fáciles que lo pueden salvar de la picadura del zika.